Este video va a ser un poquito diferente a los demás que hemos hecho anteriormente y es que me quise explayar un poco con respecto a este nuevo anime que salió hace poco, Mi Feliz Matrimonio. Y no me lo tomes a mal, esta obra no es mala per se, pero por lo menos quisiera compartir mis pensamientos de por qué personalmente a mí no me gustó. Y es que realmente hay bastante para hablar. Primero, y por si no has visto la serie, se trata de una chica que nació en una familia noble. Su mamá murió cuando ella era muy joven y su padre se volvió a casar, pero la mujer con la que se casó terminaría siendo una madrastra malvada, que la despreciaría y la haría de menos cada que pudiera. Asimismo, esta madrastra entrenó a la hermanastra para que se comportara igual con la chica. Con el pasar del tiempo, la familia le da todo lo que necesite a la hermanastra caprichosa, mientras que la protagonista, a pesar de ser la familia, termina siendo básicamente una sirvienta de la casa. Tanto así que hasta la hermanastra se burla de ella por siempre estar cubierta de polvo y ceniza. Pero no te preocupes, porque todo esto se va a solucionar cuando nuestra protagonista conozca un hombre soltero que es de una familia de mucho poder y se termine casando con él. Entre ellos dos surgirá un romance muy bonito. Pero la hermanastra malvada le quiere bajar el novio al saber que es una persona muy importante y la madrastra junto con toda la familia le ayudan a esta tipa malvada para que cumpla sus planes. Y así hacerle saber a la protagonista que su lugar es siempre ser la de abajo, la servidumbre. Y que básicamente ella nunca va a tener ningún derecho de ser feliz en su vida. Ahora, ¿has escuchado esta historia antes? Pues probablemente sí, porque básicamente es la trama de la Cenicienta. Así que sí, esto parecía ser la versión japonesa de la Cenicienta, pero al final resulta que no, porque todo el mundo tiene superpoderes y hay batallas contra demonios y un montón de cosas extra. Ahorita vamos a eso, te lo voy a explicar mejor, pero antes déjame te hablo de cuáles son las cosas buenas de este anime. En primer lugar, indiscutiblemente, la animación es muy bonita, muy detallada, la verdad se siente mucho mejor que la mayoría de los animes actuales y la verdad es que en este apartado no tengo ninguna queja. Es más, el opening es genial. Y hablando sobre estos temas, también la música está de 10. Y por lo que estuve leyendo, todas las piezas musicales fueron hechas exclusivamente para esta serie. Y la verdad es que ayudan bastante bien a ambientar este Japón que está entre los años 30, 40 o así. Y si te lo crees, tanto por la música como por los escenarios que usan. Así que en esto realmente no hay ningún problema y se llevan un 10. Pero ahora sí sigamos con la trama. Resulta que todas las familias importantes en este mundo tienen poderes sobrenaturales, disparar fuego, rayos, leer la mente y muchas otras cosas. Y la razón por la cual la familia detestaba a nuestra protagonista es porque ella no tenía poderes. El argumento más original del planeta. La madrastra la odiaba porque era la hija de su esposo con otra mujer. Y por su parte, esta misma entrenó a la hermanastra para que la superara en todo, a todo momento. Para que si algún día la iban a casar con alguien importante, fuera ella la elegida en vez de su hermana. El padre decía que las quería las dos por igual. Pero la verdad es que al enterarse que una de sus hijas no tenía poderes, se deshizo de ella por completo como si no existiera. Y es precisamente por esto, cuando la prota cumple la mayoría de edad, que la mandan a casarse con un noble que era bien huraño. Y es que era muy conocido por rechazar a todas las pretendientes que este tenía. Y esto lo hicieron con la esperanza de que también la echaran a ella. Y como la familia ya había renunciado a protegerla, esto la dejaría por completo en la calle y con suerte, pues, que estuviera desvivida. Pero obviamente al llegar a la casa de su nuevo esposo, resulta que sí era un tipo huraño y medio mala onda, pero tenía un corazón muy noble. Y ella, poco a poco, a través de actos pequeños pero amables, va ablandando poquito a poquito su corazón hasta que este la acepta en su vida y la defiende con todo y en contra de todos. Así que la defiende, es medio violento, medio posesivo, pero también es un caballero, un hombre de honor y todas estas cosas. Y además resulta ser un militar de muy alto rango que tiene de los poderes más rotos de toda la serie. Literalmente nadie puede en contra de él. Y la vida de los dos se hace pacífica de conquistárselo uno al otro, o eso es lo que yo quería creer, porque solo duró como un capítulo. Y después de esto nos enteramos que en realidad la protagonista sí tenía poderes y que de hecho su madre era descendiente de la familia más poderosa de poderes psíquicos que existen. Y la prota estaba bien, pero bien rotísima, pero no había tenido sus poderes antes, porque resulta que sus poderes funcionan de una manera diferente a la de todos los demás, porque están súper OP. También la familia por parte de su madre, que estaba desaparecida durante un montón de años, vuelve a aparecer porque quieren adoptarla, también para casarla con otra gente, literalmente para usarla como un valor mercantil, y se desata toda una guerra por obtener a esta chica, a la cual su prometido la va a defender pase lo que pase. ¿Cómo te lo explico? ¿Te has visto crepúsculo? ¿Te has visto divergente? Parece eso de que la chica resulta ser una chica normal, despreciada por todos, porque no tiene nada especial, o que no destaca en nada, luego conoce a este chico, que es duro al principio, lo va enamorando, pero al final resulta ser que la tipa era la más especial de todos, porque tenía el poder súper hiper secreto, que nadie más podía contra ella, y ahora todo el mundo se está peleando entre todos para obtenerla, en lo que su macho machote tiene que defenderla. Parece una novela de Wattpad de una niña de 15 años. Ay, perdón, tenía que decirlo, o sea, literalmente eso es lo que quería dar a entender con este video, sé que no va a ser una opinión muy popular, porque hay mucha gente que le gusta este anime, es que para mí era eso, para mí era la novela de una chica de 15 años, con autoproyección bien dura y ya. No puedo decir otra cosa, y tú me vas a preguntar, oye, pero es que los personajes tienen razones para hacer lo que hacen, por ejemplo, la chica básicamente no tiene ningún tipo de personalidad, bueno, sí lo tiene, sí hablábamos en términos psicológicos, pero lo que voy a decir es que no hay nada que la destaque. Es una tipa súper sumisa, que en realidad pocas veces tiene opiniones propias, pero esto tiene que ver con el cómo fue ella criada, y esa parte es entendible. Pero es la súper buenota, que nunca le hace daño a nadie, y aunque la estén a punto de desvivir, siempre va a ser la más correcta, y siempre va a rogar por su esposo, y ya, realmente no hay mucho más detalle sobre esta protagonista. Claro, ella se esfuerza a su manera para superar sus traumas, esa parte no la voy a negar, pero al punto al que voy es que realmente no tiene tanto que ofrecer, y eso que para mí es uno de los personajes mejor desarrollados de la trama. Pero definitivamente, el que mejor me cae es Kudo, su novio, el cual creo que es un estereotipo que muchas mujeres quisieran en su vida, y como es un estereotipo andante, a pesar de que me cae bien, pues no lo puedo terminar de tomar en serio. Ya sabes todo lo que dije, rudo por fuera, pero que por dentro es muy blando, súper caballeroso, a veces violento, que tiene mucho poder político, dinero y hasta superpoderes. Y aparte está guapísimo y todas las que lo ven se lo quieren tirar. Entonces, ¿por qué si es un estereotipo andante me cae tan bien? Bueno, es porque hay algunas partes de él que sí escribieron bien, como por ejemplo, cómo él trata a su esposa, que tiene todos estos traumas bien feos desde la niñez, y cómo él trata de lidiar con ellos, pues, poco a poco. Reuniéndola con gente con la cual ella fue feliz, comprándole uno que otro detallito, tratando poco a poco de que se haga más extrovertida, y de hecho creo que estas son las mejores partes de toda, toda la serie. De hecho, es lo único que me hizo que valiera la pena verla en algún sentido. Ah, y como en toda novela de Wattpad, también tiene que haber un triángulo amoroso, y es que la prota tiene un amigo de la infancia que la quiere muchísimo, que de hecho es un pan de Dios, un amor de persona, y como siempre este tipo de chicos son rechazados. Bueno, no es que lo haya rechazado, es que lo casaron con la hermana. Pero el punto es que la trama hace todo lo posible para que no se quede con ella, a pesar de que fuera la única persona que la valoró en muchísimos años. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de toda la demás gente que está en esta serie, porque si alguien aquí no es directamente familiar o amigo del marido, que digamos que es como el bando de los buenos, pues todos los demás de aquí en fuera son los malos de la historia, y son malos, malos, malos. ¿Por qué? Porque ¿qué importa? No hay que darles trasfondo, solo son malos, envidiosos, o quieren sacarle provecho a la prota vendiéndola, o cazándola, o lo que sea, y ya. O sea, no hay casi historias de trasfondo de por qué hacen ninguna de las acciones que hacen, solo quieren perjudicar a la prota y evitar su felicidad. Y sí, ya sé, la trama intenta justificarte todo esto, pero las justificaciones son tan poco profundas, tan simplistas, con todos los personajes que hay, que la verdad no pude empatizar con ninguno de los villanos, y cada que uno de ellos aparecía, que es en todos los capítulos hay uno diferente, o alguien quiere algo diferente, o pasa algo malo diferente. Es decir, 40% de toda la trama de este feliz matrimonio es pelear contra gente sin trasfondo. ¿Por qué la madrastra quiere echarla de la casa y desvivirla? Pues básicamente porque es la hija del esposo con otra mujer. ¿Por qué la madrastra la odia y casi, de hecho, la desvive ella misma? Pues porque su mamá la crió así, y cada que aparece en pantalla es con un único propósito, hacerle miserable la vida a su hermana. No tiene ninguna otra historia, no sabemos qué pasa en su vida, lo único que sabemos es que odia a su hermana, y que cada que aparece en pantalla es para denigrarla, para insultarla, para intentar bajarle el novio, y en eso se basa todo el personaje. Al papá ni siquiera le importa a su hija porque no tenía poderes, y cuando se da cuenta que sí los tenía, entonces la quiere recuperar. Pero en ningún momento se porta ni un poquito bien con ella, solo la utiliza como una mercancía de intercambio. Y sí entiendo que este tipo de cosas pasaban en esa época, no estoy diciendo que no, pero mi problema aquí es que no se le construye ninguna historia a los demás personajes, el por qué hacen cualquiera de sus acciones. Es como, este tipo es malo, quiere casar a su hija con alguien de poder, y se acabó, punto final. La otra simplemente la odia, la madrastra simplemente es mala, ¿me entiendes a dónde voy? Y estos no son los únicos casos. Resulta ser que el papá del amigo de la infancia también quiere casar a esa tipa, y se la compra a la familia original, y también lo que él quiere es el poder de la tipa, ¿no? Luego aparece la familia de la madre, que nunca se preocupó por ella, y cuando el esposo les dice, oye, ¿por qué nunca se preocuparon por ella cuando la estaban abusando, maltratando, casi me la desviven? Y la familia de la madre dijo, ah, pues, porque no sabíamos que ella sí iba a heredar ese superpoder, porque, pues, de haberlo sabido, la hubiéramos agarrado antes. Pero como pensábamos que no tenía poderes, pues, por eso no nos importaba. ¿Por qué la quieren? Pues, para casarla con alguna familia de poder, y ellos también incrementar su poder e influencia. Y, 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 ya. Una cosa que olvidé mencionar es que los personajes secundarios pareciera que no tuvieran una vida. Sabes que se dedican a ciertas profesiones, o hacen ciertas cosas, pero jamás ves qué es lo que hacen. Todas las apariciones que tienen en pantalla siempre tienen que ver con los protagonistas. Es como que si sus vidas en esta obra giraran únicamente en torno a eso. Que si tú me lo preguntas personalmente, esto es una señal de escritura un poco pobre. Y es de nuevo otra de las razones por la cual soy incapaz de percibirlos como seres humanos interactuando, y los veo más muchas veces como impedimentos andantes o ayudas andantes de los protagonistas. Pero en ningún momento soy capaz de percibirlos como seres con su propia individualidad. Y, de nuevo, a pesar de que esta historia se llama Mi Feliz Matrimonio, en realidad los tipos ni se llegan a casar en más de 10 capítulos, y aparte de eso, la interacción que hay solo entre ellos dos no forma ni el 30% de toda la trama. Es decir, si quieres ver algo como tal de romance, esto no sé si pueda catalogarse como tal. Ah, y creo que la única parte que no mencioné es la de los demonios estos, que les conocen aquí como los grotescos. Que, bueno, la verdad son una excusa de la trama para que el marido tenga un trabajo. Porque, sí, estos militares en realidad no pelean contra personas, sino contra estos demonios. Y, sí, luego va a haber una trama en donde muchos demonios se sueltan y tienen que atender esa emergencia porque no sé qué. Pero, bueno, al final realmente no avanza mucho la trama eso. ¿Entonces con esto estoy diciendo que la serie sea mala? Pues, bueno, no, te lo dije al inicio. Solo que a mí no me gustó. Para nada. O sea, puede que a alguien más le guste y se vea representado con la tipa y su sufrimiento, y a que venga alguien a salvarte, pues, sí, o sea, puede pasar. No voy a decir que no. Y eso no lo hace necesariamente una mala trama. Solo que para mí es una historia literalmente calcada con todos los clichés del mundo posibles puestos encima. Y simplemente no me la pude tomar en serio. Y una cosa que te voy a decir. Cuando yo era pequeño, yo veía el anime porque se diferenciaba mucho de las demás caricaturas que, pues, pasaban en la televisión en ese momento. Caricaturas en donde no había que pensar mucho. Simplemente te decían, este es el bueno, este es el malo. El malo va a hacer cosas malas porque tiene resentimiento, envidia o lo que sea. Y el bueno es bueno y va a hacer cosas buenas, pues, porque es bueno. Y esto daba lugar a un montón de personajes acartonados con los cuales era casi imposible tener algún tipo de empatía al ni siquiera sentirlos como seres vivientes. Pero cuando empecé a ver anime, incluso los que eran para niños, como, no sé, Pokémon, donde teníamos a villanos como el equipo Rocket, incluso con ellos ves como ellos se toman su propia maldad como una broma, tienen trasfondos de por qué hacen las cosas y en algunos casos incluso llegan a ayudar a los protagonistas si esto juega para su propio bien o incluso por cariño debido al tiempo que han pasado con ellos. Y esto que era una serie para niños que no estaba hecha para que le pensaras mucho. Pero cuando hablamos de la otra inmensa mayoría de animes, ya estamos casi acostumbrados a ver a los personajes como que si fueran personas reales. Que hacen cosas buenas, que se equivocan, que pueden llegar a hacer cosas malas si la situación lo ameritan y que a veces incluso tienen dudas en el camino en el cual van a seguir. Y así como es con los protagonistas, también llega a ser con los villanos. Y por supuesto que hay un montón incluso de villanos malosos que solo son malos por ser malos y ya. Pero definitivamente lo que más me atrajo del anime en su momento fue la humanidad que había en cada uno de los personajes. Sin importar si fueran héroes o villanos. Y es que de hecho en la mayoría de las obras hay una cantidad muy grande de villanos o antagonistas bastante pero bastante buenos. Y si tuviera que resumir, esta obra no tiene ninguna de esas cosas que tanto me atraen de ver anime. Se siente muchísimo más como una novela latinoamericana con superpoderes. O como un escrito cualquiera de una chica de Wattpad pero solamente que animado. Y es precisamente por esto que no me gusta esta serie. Pero bueno, entonces ¿por qué me la vi si no me estaba gustando? Bueno, esto fue porque quería compartir un poco de tiempo con mi esposa viendo un anime de romance. Y es que recientemente habíamos acabado Tonikawa todas las temporadas que van hasta este momento. Y es que la trama de este anime es súper plana pero es bastante entretenida. Y bueno, ya que andábamos viendo animes sobre matrimonios felices pues decidimos ver este que ella había visto que tenía muy buenas recomendaciones. Así que esto lo hice más por pasar un tiempo de caridad que por trabajo para el canal. Y es por eso que el formato de este video es un poquito diferente a los que hemos tenido antes. Pero bueno, si esta serie te atrae o la viste y se te hizo entretenida está perfectamente bien. Todos tenemos un punto de vista diferente, ¿vale? No hace falta que me insultes en Twitter mañana como a la noche con otras series. Pero bueno, yo también soy un ser humano y de vez en cuando pues sí quiero expresar mi opinión de lo que he visto, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Que por cierto, hace poco hice un video un poco parecido a este pero opinando sobre Mushoko Tensei y me expliqué en bastantes cosas que creo que pueden ser interesantes para ti. Y si quieres ver ese video te lo dejo por acá.